Papás conversando y participando. Soy papá y participo. Soy mamá y participo. Acoso sexual, acoso, violencia, hostigamiento, en fin, son diferentes maneras en donde nosotros hemos escuchado el tema del bullying, es uno de los problemas que hoy están viviendo principalmente nuestros jóvenes, los adolescentes, en diferentes momentos de su vida, ya sea en su colonia, ya sea en la escuela o en la sociedad en general. Hoy platicaremos sobre ese tema y sobre todo lo más importante, qué debemos hacer, cómo debemos actuar como padres de familia ante esta situación. Nuestros invitados del día de hoy, que vienen precisamente de la Escuela Secundaria Técnica Número 20, que se encuentra en Pantitlán, es la señora Mayra Morales Aguirre, bienvenida. Usted es mamá de Gabriela Alaniz, de primero. Así es. Bien, pues bienvenida a este que nos acompaña acá. La otra mamá que también nos acompaña es Heréndida Hernández. Ella es madre de familia también de un joven de segundo grado de Antonio. Es su hijo, él está en segundo grado de la secundaria. Nos acompaña también, está con nosotros la maestra Beatriz Guerrero. Ella es facilitadora de la Escuela para Padres de esta Escuela Secundaria Técnica Número 20, que se encuentra allí en Pantitlán. Y como invitada nos acompaña también la maestra Guadalupe Alvarado, quien es expositora y miembro del Consejo también de la Unión Nacional de Padres de Familia, quien tenemos el gusto de participar en este espacio que tenemos en Dejes Media. Y bueno, pues vamos entrando propiamente en lo que es el tema que escuchamos mucho cerca de bullying y bullying, y que se llamaba de muchas maneras antes, pero como decíamos puede ser el acoso, la violencia que existe. Como madres de familia, ustedes que se encuentran viendo y lidiando permanentemente con sus hijos, tanto en la escuela como posteriormente en la casa. ¿Qué nos pueden decir? ¿Qué es lo que ustedes han conocido acerca del tema? ¿Hablan sobre ese tema con sus hijos, doña Erendida? Sí, hablamos mucho sobre ese tema. Inclusive platicamos, tratamos de darles consejos a nuestros hijos, que el bullying es un problema que se está dando ahorita mucho en las escuelas, tanto en las primarias como en las secundarias. Bueno, más en la secundaria, porque ya siendo adolescentes los chicos empiezan a tomar un poco de su autonomía, pero se han presentado, conocemos los casos, sabemos exactamente de qué se trata, cómo los hemos vivido, doña Mayra. Sí, efectivamente, nos dicen realmente un problema muy muy grave ya en las escuelas, es difícil a veces controlarlos y como padres también a veces es muy difícil enterarnos en el momento que está sucediendo. Muchas veces sabemos las cosas posteriormente a cuando el problema ya está más grave. ¿Le ha tocado que con su hija Gabriela se haya presentado alguno de estos problemas? ¿Lo ha vivido? ¿Le ha comentado algo? Sí, en su grupo, en su salón, en su salón específicamente, algunas dos ocasiones de este año de lo que va en curso, pues sí ha habido dos problemas ahí que los han arreglado directamente los profesores, pero sí de niños que sí han estado, digamos, molestando a otros, ¿no? De alguna manera. ¿No ha sido el caso de su hija? No, ella me ha platicado porque yo hablo mucho con ella, trato de que siempre estemos en comunicación y sí me ha comentado dos cosas. Ella ahorita un poquito sufrió un problema con un compañero, pero ha sabido manejarlo y fue leve, pero sí me ha comentado de dos casos un poquito más fuertes en el salón. En el caso suyo, Eréndida, ¿ha platicado, le ha comentado, ha entrado en algún detalle de lo que haya vivido en este caso Antonio, su hijo, que ya se encuentra en segundo grado? No, con él no, creo que no he tenido problema, más bien él no me ha comentado. Ha habido problemillas igual, leves, ¿no? Pero así en sí el bullying, no. El bullying como tal parece ser que no, pero debemos tener claro algunas cuestiones. Por ejemplo, tiene que ser un acoso, tiene que ser una situación que se da de una manera repetida y continua durante el tiempo. A lo mejor algún problema que se presente, pensemos que puede ser bullying y nos estemos equivocando. Pero esto es una de las cuestiones que tenemos que identificar. Tiene que ser de una manera constante en un periodo de tiempo y puede ser de tipo psicológico, puede ser de tipo verbal o puede ser de tipo físico. Maestra Beatriz Guerrero, ¿usted qué le ha tocado encontrar, qué casos se ha enfrentado como miembro del cuerpo académico de esta secundaria? Pues yo creo que a muchos porque definitivamente es… Todavía estoy en un departamento en donde pues llega a todas las quejas, por decirlo así, las chicas llegan a reportar a otras chicas porque las vieron feas, o sea, feo, empiezan por eso, ¿no? Me vio feo, me barrió y entonces de ahí pues empiezan ya las agresiones verbales y entonces muchas veces ahorita, digo desafortunadamente, se ha presentado mucho el problema de insultarse en lo que son las redes sociales, ¿no? Entonces pues de ahí de alguna manera tratamos de solucionar esto y darles pláticas a los muchachos en cuanto a que hagan buen uso de las redes sociales. Ese es el mayor problema que tenemos ahorita nosotros. ¿Ustedes han podido detectar, maestra, ahí ya en la escuela, en la secundaria, cuándo si realmente ya es bullying, que haya pasado, como usted dice ahorita, me vio feo y el hecho de verme feo, bueno, pues no, no, no podemos decir que sea propiamente bullying como nos dirían los especialistas. Ya nos lo platicará ahorita Lupita, pero ¿ustedes tienen algún seguimiento, alguna estadística, algún control, algún indicador que les pueda decir realmente podemos encontrar casos que son con ciertos patrones de conducta que puedan llamar la atención, que alerten, porque puedan ser, como decía yo al principio, verbales, puedan ser físicos o puedan ser psicológicos o motivos que esté generando alguno de esos daños en alguno de los chicos? Pues sí, desafortunadamente sí se han presentado casos y bueno, pues les damos seguimiento, porque luego muchas veces los chicos toman a un chico, pues les toman sus cosas y ya es constante, inclusive llegan ya a agredirlo. El chico se ha presentado, que lo empiezan a quitarle la torta, a quitarle el agua y es constante hasta llegar ya a los golpes, entonces con ese chico sí se ha llevado un seguimiento, se manda a llamar a los papás y bueno, pues estamos monitoreándolo al chico, porque sí es constante que sus compañeros lo agredan, porque el niño no se defiende, se queda callado y entonces pues llega un momento en que sí, ya no aguanto y le tuvo que decir a la mamá que ya era constante que lo estaban agrediendo. Hace algunos años los padres de familia nos decían a sus hijos, a nosotros, si te pegan, defiéndete, si te hacen algo, contéstales. Así es. Hubo quienes decían, si no, acúsalos con los maestros. Pero estamos en la etapa de la adolescencia, eso de acusar, pues ya no les es muy práctico a los jóvenes y en cambio lo que sí resulta práctico a estos jóvenes es golpear o agredir de una forma similar a la que fueron hechos. Maestra Guadalupe Alvarado, Lupita, ¿qué tenemos sobre ese tema? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué lo está generando? ¿Qué lo está provocando? Y sobre todo en esta etapa donde los chicos están empezando a descubrir su vida, se están descubriendo a sí mismos y están entrando en una nueva etapa distinta a la que vivieron cuando estuvieron en la etapa elemental, en la primaria. Justamente hablar del bullying es hablar de una expresión de violencia constante que se va manifestando en diferentes niveles. El bullying en la actualidad se manifiesta de diferentes formas que tienen que ver a la manera en como actualmente los adolescentes viven. Entonces puede manifestarse de manera física, de manera verbal, pero también de manera cibernética. Se dice que para que exista una actividad de bullying debe de haber un agresor y debe de haber un victimario. Entonces, en este tipo de situaciones nosotros tenemos que entender que cuando se trata de bullying es porque el chico que es el agresor está pasando por un estrés, un nivel de estrés demasiado alto, pero que a su vez también existe un descontrol en su carácter, en su desarrollo y en su entorno familiar. Del otro lado encontramos a la víctima que también padece, aunque no lo creamos, de esta falta de comunicación en su familia. Creo yo que básicamente la ausencia de la comunicación y la confianza en ambos, tanto en el agresor como en la víctima, es una constante para que se pueda desarrollar el bullying. Este spot que nosotros hemos escuchado, que nosotros hemos visto, que el gobierno federal nos hace favor de colocar a través de los medios de comunicación, donde las autoridades de un colegio mandan llamar a un padre de familia, a una madre de familia, para explicarle que hay un problema de bullying. Y lo que dice la mamá es, ¿quién está molestando a mi hijo? Y dice, no, es su hijo el que está generando el problema. Eso que nos comenta nuestra invitada de hoy, la maestra Guadalupe Alvarado, es importante, interesante, porque a veces nos perdemos sin conocer cuáles son las causas y cuál es el entorno que está viviendo el que agrede y el que recibe la agresión. Y de ahí es muy importante. Esto, como padres de familia, a veces nosotros nos colocamos una posición de que, no, mi hijo no es alcohólico, no, no, mi hijo no fuma, mi hijo no es drogadicto. Y en ese tema, el tema del bullying, también caemos en esta situación. Mi hijo no es el que agrede, mi hijo es agredido. ¿Qué tanto entramos en esa plática? ¿Qué tanto nos adentramos, Eréndida, en conocer esta situación que estamos viviendo? ¿Cómo platica con su hijo? ¿Qué es lo que hace? Es Antonio, su hijo, que se encuentra en segundo grado. ¿Cómo platica con él? ¿Qué le dice? ¿Encuentra los espacios para poder saber si él está viviendo el problema? Porque pues sí es muy fácil decir, es allá un tercero, es alejado. Nosotros no tenemos el problema, hijo. Pero pudiera ser que se esté dando el caso. Bueno, nosotros platicamos mucho con él. Siempre le hacemos ver las cosas, lo bueno y lo malo. En él le preguntamos si está pasando algo o qué es lo que vive en la escuela. Y siempre le tratamos de hacer ver que debe de respetar a sus compañeros, debe de respetar sus cosas, debe de no caer en esos problemas del bullying. Debe de y lo hace, lo está cumpliendo, porque eso es muy importante para que en la escuela se pueda tener una visión más clara de lo que sucede, de lo que está pasando, maestra. Sí, aquí nosotros llevamos programas a los salones directamente, yo soy la encargada de estos programas para precisamente evitar y también crearles a los chicos que deben de denunciar, porque luego muchas veces se quedan callados y no denuncian, la cultura de la denuncia, que esto también es importante, que se quedan callados porque precisamente lo que usted mencionaba hace un rato. O sea, no quiero que me estén agrediendo porque, ahora sí como ellos dicen, soy chivato, soy el que está de alguna manera diciendo lo que me están haciendo mis compañeros. Entonces, esto sí lo encontramos mucho. El hecho de que denuncien, el hecho de que se acerquen con ustedes, ¿cómo lo perciben? ¿Es con temor? ¿Ya lleva el problema muy avanzado? ¿Está comenzando? ¿Cómo lo han tipificado? ¿Cómo lo han encontrado ustedes para que la comunidad que forma la Escuela Secundaria Técnica 20 sepa a qué enfrentarse y atender el problema, como supongo se verá en varias secundarias, pero el particular de este que ustedes están en su entorno? Sí, lo que ha sucedido es que los chicos primeramente, hay unos que les dicen a los papás y los papás, bueno, pues ya acuden aquí con nosotros, o algunos se acercan a los asesores, que cada grupo tiene un asesor y entonces ya los chicos se acercan al asesor temerosos a que les vayan a hacer algo por hablar, no por denunciar, pero sí, sí se ha encontrado. Es el temor de acercarse siempre a la denuncia y creo que eso es algo que debemos inculcar muchísimo en ese proceso de formación, la cultura de la denuncia, porque esto inclusive nos lleva ya a nuestra vida social. Cuando, ¿qué te pasó? Es que me asaltaron en la calle, me robaron, pero tengo el temor de ir a presentar una denuncia y ya no vale la pena, entonces lo que nos implica todo ese problema a este administrativo. Doña Mayra, usted tiene una pequeña, es una niña, una jovencita, ya ella pareciera ser que con las mujeres, no tanto, pero a lo mejor parece que sí es demasiado, ya también se han vuelto en algunas ocasiones agresivas o provocadoras del bullying y la manera en que se comportan y se llevan con los compañeritos, hoy en día ya es bastante fuerte de como se hizo en alguna ocasión y ellos no lo alcanzan a percibir así. Sí, efectivamente. Yo sí me ha tocado ver, incluso a la salida, siempre tomo la precaución de recogerla, aunque ya son grandes y dicen no vengas por mí, lo que sea, pero sí hemos visto muchos casos que incluso en la salida es donde se ven estas situaciones de que entre mujeres incluso se pelean o hacen algún tipo de grupitos en donde reunidas platican en contra de quién, ya sea de otra compañera o como dice usted, de los mismos hombres, porque a veces las jovencitas a veces se vuelven como que más acosadoras con los niños, de que andan detrás de ellos o quieren hacerles algo o quieren desquitarse de alguien, entonces ya en grupito como que se presta más a tener ese valor de enfrentar a alguno de los niños o niñas que no le caigan bien o que quieran hacerle algún daño. Para pasar con nuestra invitada maestra Beatriz, ¿dónde es donde podríamos decir que hemos encontrado ahorita un poco más el problema? ¿Es en primero de secundaria, es en segundo de secundaria, es en tercero de secundaria, es más con varones, es más con jovencitas? Ahorita yo lo he percibido mucho en primer año, anteriormente era segundo, pero ahorita en primer año sí hemos tenido mucho problema en primero y aparte con las niñas, con las niñas es donde hay mucho más problema. Y le vuelvo a repetir, perdón, empieza porque me gusta un niño y entonces ya se empiezan a agredir en lo que son las redes sociales. Los problemas sociales a los que nos enfrentamos como padres de familia, como nuestros hijos, nos damos cuenta que han empezado a bajar en cuanto a la edad en donde aparecen estas situaciones. El momento en el que los chicos comienzan a fumar ya es menos la edad, el momento en el que los chicos comienzan a tomar alcohol también ya la edad es menor y resulta que ahora el tema de la violencia es un tema que ya comienza a ser menos. Este dato que nos hace favor de edad en el sentido de que es ya no en segundo, secundario o tercero, que digamos ya los chicos son un poco más grandes, ya en primero. Entonces estos ya son algunos indicativos. Maestra Guadalupe, para la Lupita, ¿qué hacer? ¿Por dónde empezar? ¿Por la escuela? ¿Por la casa? ¿Por ambos? ¿Y cómo? Para llevarnos algunas recomendaciones, algunas ideas que nos puedas dar en relación a esta problemática que vivimos. Bueno, en primer lugar yo creo que hay que empezar por la casa, como siempre. La primera recomendación es abrir la comunicación con los hijos. Los hijos necesitan de nuestra comunicación y de nuestro tiempo, de nuestro tiempo de calidad. Cuando un hijo está sufriendo de demasiado estrés, como ya lo dije, será más propenso a ser víctima de bullying o a ser agresor de bullying. Nosotros tenemos que observarlos, detectar, por principio la prevención empieza por el detectar, detectar si ellos están teniendo cambios de comportamiento, si se encuentran demasiado estresados, si están teniendo cambios repentinos de actividades, si de pronto duermen mucho. Hay que pensar que todos estos detalles, antes decíamos, es que está adolescente, por eso se comporta así, no, ojo, es que está demasiado estresado. Entonces hay que abrir la comunicación con ellos, hay que ser observadores, pero una comunicación en donde ellos se puedan sentir confiados de hablar con nosotros realmente de lo que a ellos les preocupa, de lo que ellos temen, de lo que ellos están viviendo. Y por otro lado, en la escuela, pues la recomendación es incluir actividades físicas, talleres en donde se puedan fortalecer los valores también éticos y fundamentales, y sobre todo espacios recreativos en donde los adolescentes aprendan a vivir en solidaridad, en comunión con otros de su edad, para que esto pueda ayudarles a bajar los índices de violencia y al contrario, pueda prevalecer la fraternidad entre ellos. Bien, vamos a escuchar a quienes están poniéndose en contacto con nosotros a través de este chat, a quienes les mandamos un saludo de todas las secundarias las cuales nos están viendo y quienes están también en este momento poderse poner en contacto. Escuchamos cuáles son sus comentarios, inquietudes o preguntas. Adelante, por favor. Así es, enviamos un saludo a las escuelas que ya nos están escuchando y viendo desde sus centros. Y bueno, aquí tenemos varias preguntas. Tenemos aquí a la 113. He estado preguntando cuáles son las señales más comunes de los chicos que sufren violencia en los casos que ellos no los reportan abiertamente. Esta pregunta, bueno, ya fue respondida hace unos momentos por la especialista, pero también nos preguntan, habían hablado sobre la víctima, cómo diagnosticar un victimario y de parte de un profesor nos dicen, si yo detectara un caso, ¿con quién es recomendable hablar primero? ¿Con el alumno, con el padre de familia o con mi autoridad? Maestra, por favor, Lupita. Bueno, dando respuesta a la segunda pregunta acerca del victimario, pues ya lo decíamos, se manifiesta con estos cambios de conducta, con el exceso de estrés y también en cuanto a la víctima, pues baja, baja mucho su nivel de autoestima. Ahora bien, ¿a quién recurrir primero? Primero, yo pienso que después de haber observado correctamente si se trata de una situación de bullying, hacer la diferencia en los diferentes niveles de violencia que se pueden manifestar, habiendo ya observado adecuadamente la situación, dentro de la escuela la primera instancia que hay que recurrir es a la autoridad inmediata del profesor y posteriormente con el apoyo de la autoridad del profesor poder citar entonces a los padres de familia y al alumno al mismo tiempo para poder tratar este caso. Ahora, una pregunta aquí para ahondar en lo que nos está comentando nuestro amigo o amiga que nos ha mandado a través del chat. ¿Es recomendable que sea el papá o la mamá o los padres quienes vayan a la escuela o promover que el joven se ponga en contacto con las autoridades y que él mismo afronte la situación dependiendo del grado de avance? ¿Qué es lo que sería más recomendable? Ir juntos, dejar que él empiece, que él sea el que haga el primer contacto con la autoridad. ¿Qué deberíamos hacer ahí? ¿Qué recomendaría? Yo creo que debemos de considerar también el nivel de la agresión porque hay cosas que por autonomía, por hacerlos crecer y formar esta parte autónoma independiente, es bueno que ellos puedan dar solución por ellos mismos. Pero si el conflicto es más grave, sí es necesario que se acompañen de los padres de familia que sean este apoyo y este soporte que pueda con ellos tratar de llegar a una solución. Ahí habría que medir el grado de violencia que se está viviendo. Es muy importante, un apoyo y un soporte para los chicos. Bien, ¿hay algún otro comentario en el chat? ¿Alguna otra cosa? Bien, pues agradecemos a quienes han puesto en contacto con nosotros, el tiempo es breve y también tenemos que irlo aprovechando para poder atender todas estas inquietudes y tratar de abordar desde la mejor perspectiva esta situación. Maestra Beatriz, desde la escuela, ¿cuál sería, siguiendo todavía con esta última pregunta que nos hicieron, ¿cuál sería, dada su experiencia, la manera en que hemos abordado este tema para poder complementar el tema de decir en dónde empiezo, en la escuela o en la familia? Porque usted detecta, y lo primero que pregunto supongo sería, oye, ¿ya lo platicaste con tus papás? ¿Ya lo platicaste en casa? Sí, pero aquí como decía el especialista, estoy de acuerdo. Primero, bueno, la familia que es donde empiezan los valores y pues luego en la escuela. Esto sí es importante, yo creo que es, yo siempre les he dicho, es un triángulo, la escuela, la familia y el alumno, que son tres factores importantes. ¿Usted qué recomienda? ¿Que los chicos hablen con los papás? Porque a lo mejor el chico tuvo la confianza de hacerlo con usted, pero no con sus papás. Así es. Entonces, ¿cómo lo aborda? Sí, es lo que yo recomiendo, bueno, cuando acude primero el chico aquí con nosotros, nosotros tomamos en cuenta que él es menor de edad. Entonces, al ser menor de edad, obviamente, pues quien lo respalda, pues es el padre de familia. Y entonces ya lo escuchamos, pero sí siempre le hacemos la observación, que bueno, lo vamos a platicar ya los tres, bueno, sí, el padre de familia, nosotros y él en conjunto. Esto es lo. Esto es muy importante, entonces nos decíamos, hay que saber detectar cuál es el grado de avance que tiene el bullying en el caso que estemos viendo. Y obviamente también tomamos este factor, que es, los jóvenes son menores de edad. Así es. Entonces, independientemente de la situación, requieren del acompañamiento, el seguimiento, por supuesto, de sus padres o tutores para esta situación. Pues bueno, nos podemos llevar a algunas de las ideas más importantes. Bibliografía, hay mucha. ¿Alguna que nos puedas recomendar, Guadalupe? Bueno, específicamente el día de hoy quiero recomendarles este libro, Bullying, mito o realidad, de Osvaldo Ferro Hernández, de la editorial Trillas. Es un libro bastante ágil en su lectura, considero yo que tiene los puntos más relevantes y específicos que todo padre de familia y docente debe de considerar ante sí el bullying es un mito o una realidad en nuestros tiempos. Y bueno, también ya hemos tenido como invitados aquí en alguna ocasión a la asociación a favor de lo mejor, que es quien trabaja específicamente sobre el tema de educación de medios. Hoy se habla mucho del ciberbullying, se trata de esa otra versión o esa rama de esta situación de violencia o acoso que se vive. Les recomendamos también que puedan buscar su página, que se puedan poner en contacto con ellos. Les pueden ofrecer también algunos cursos, conferencias sobre o asesorías. Aquí tenemos, por ejemplo, un material, un video que fue producido en la BBC, hecho específicamente para México, en cuanto a que se puede, ahí están haciendo un acercamiento aquí así en la cámara para que lo puedan ver, sobre la problemática del bullying, específicamente para jóvenes de edad secundaria. Entonces, esta institución también es una institución con fines no lucrativos y que nos puede ayudar en ese tema. Pero bueno, nos da para mucho y tener la oportunidad de estar nuevamente en este espacio de papás, participando con ustedes, platicando sobre ese tema. No quiero terminar sin antes agradecer a quienes nos han acompañado de la secundaria técnica número 20, que es Mayra Morales Aguirre. Mayra, muchas gracias. Un saludo que quiera mandar a la comunidad académica y en particular a Gabriel, a su hija que las está viendo y escuchando. Muchas gracias, sí, pues un saludo a toda la secundaria 20, donde se encuentran nuestros hijos, a las autoridades y a los mismos alumnos. Muchas gracias. Eréndida, una despedida, una conclusión que quiera hacer rápidamente y un saludo también por ahí a todos sus compañeros, a los demás de familia y a Antonio, que estás viéndole también. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos los de la secundaria 20, principalmente a los de segundo E y a todos los directivos. Perfecto. Maestra Beatriz Guerrero, su conclusión y despedida de esta participación, por favor. Pues sí, vamos a hacer conciencia y vamos a tener la cultura de la denuncia y bueno, pues les damos las gracias por este espacio. Y bueno, pues un saludo a mis compañeros. Muchísimas gracias, maestra Guadalupe Alvarado Olvita. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente y tener la oportunidad de transmitir tus conocimientos y experiencias en este tema. Gracias. Mi última recomendación, abramos los canales de comunicación con nuestros hijos, mantengámonos observándolos y sobre todo formémoslos en confianza y en fortaleza para que no sean víctimas ni victimarios de bullying. Y a usted que nos ha acompañado en esta emisión de la Dejes Media a través de Papás Participando, les agradecemos muchísimo el que podamos estar compartiendo con todos ustedes este momento, este espacio de reflexión sobre este tema y otros más que seguiremos tratando. Agradecemos muchísimo a los papás y el cuerpo directivo de la Escuela Secundaria Técnica Número 20 que se ubica en Pantitlán, en esta Ciudad de México, que han participado con nosotros y los invitamos para que ustedes de esta secundaria y de cualquier otra de las que forman parte de esta red de las secundarias técnicas nos puedan acompañar en los siguientes programas aquí con nosotros. Muchísimas gracias, que tengan ustedes un muy buen día. Esto es Papás Participando. Gracias. 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 Gracias.